Mucho, mucho, y sobre todo a la gente joven, le debe justicia independiente, le debe una economía preocupada por el bienestar de cada día, de cada uno de los habitantes de este país. Se puede construir dejando atrás, sin olvidarlos, los horrores de lo que fue un terrorismo de Estado.